Compatriotas de Cajamarca, Chota, hoy día estamos visitando las obras que se vienen haciendo a nivel nacional y nos ha tocado venir a Huambos para ver la carretera. Sabemos que hay un tramo, creo que es de Cochabamba, Chota me parece, que falta terminar, se va a hacer de todas maneras. La gente no tiene por qué perjudicarse, pero tampoco podemos permitir que los proyectos donde no está claro, no se resuelvan primero. Porque lo último que queremos es que haya corrupción, lo último que queremos es que la plata que les pertenece a todos ustedes no sea bien utilizada. Porque las cosas tienen que hacerse bien. Y yo lamento que Huambos, que es un distrito tan antiguo, recién tenga su carretera. Y esto porque probablemente Huambos no fue importante ni para Cajamarca ni para el Perú. Y esa es la verdad. Porque el Perú no se construyó desde Huambos, se construyó desde Lima. Y el Perú, en esas condiciones, no le dio importancia, el Estado peruano no le dio importancia a los distritos del interior del país. Eso cambia radicalmente. Para nosotros sí son importantes. Para nosotros son ciudadanos que merecen tener su agua y desagüe y ya la tienen. Su carretera ya la tienen. Y ahora que ya lo anunció la viceministra, el proyecto de Pistas Iberia también lo van a tener, lo vamos a financiar para que se construya. Y esto también implica a otros pueblos más que no tienen agua y desagüe, también les vamos a poner agua y desagüe. Por eso es importante trabajar con sus alcaldes para que nos hagan llegar los proyectos. Y es importante que esos proyectos estén bien hechos. Porque en la mesa de trabajo del Ministerio de Vivienda hay rumas de expedientes que presentan para agua y desagüe, pistas y veredas, polideportivos, mercados. Tenemos que, ojo, señores alcaldes, tenemos un programa para hacer polideportivos, para hacer mercados, pero hay que presentar ese proyecto y nosotros le financiamos. Pero cuando presentan, a veces presentan y no están bien financiados. Hemos encontrado casos de proyectos que ponen por 20 millones y cuando lo examinamos vale 10 millones. Entonces, no podemos permitir eso, no se puede permitir eso. Entonces, tenemos que estar examinando proyecto por proyecto para que la plata no se despilfarre. O no se tiren la plata y después se escapan. Y después no los ves, nunca más los ves. Entonces, estamos cansados de la corrupción. Estamos cansados de los manejos populacheros, donde muchas veces se le ha ofrecido cosas, obras y no se hacen. Tenemos que hacerlas juntos. No podemos pelearnos. Pero también tenemos que caminar derecho. Y esto implica avanzar en el desarrollo con honradez. Entonces, estamos construyendo una política en la cual el mismo presidente, con los ministros de Estado, viajan al interior de la patria. A ver cuáles son los proyectos que hay que hacer, cómo se va trabajando. Recibo, y se los digo acá a todos los alcaldes, que tienen las puertas abiertas de mi oficina, de los ministerios. Vengan a Lima, yo los recibo también. No hay ningún problema. Porque queremos resolver realmente los problemas. En el caminito que he hecho acá, saludando a ustedes, me han hablado de escuelas, me han hablado de agua y de ensagüe, me han hablado de pistas. En estos 30 metros que he caminado, ya me han hablado de muchos proyectos. Yo normalmente vengo con dos personas que reciben los expedientes, porque imaginarán todo lo que me han dicho acá. Pero no puedo yo anotarlo, porque estoy saludando a la gente. Entonces, yo necesito que me entreguen el expediente, que me entreguen el pedido, la solicitud. Y en el helicóptero, en el avión, en Lima ya lo voy examinando. Para ayudarlos a resolver sus problemas. Porque sus problemas son nuestros problemas. Y en cuanto a escuelas, aquí está el viceministro Figalo, que ella tomó nota, ha estado tomando nota, para poder ver cuáles escuelas tienen urgencia para ir resolviendo sus problemas. Ir ayudando a mejorar la capacidad educativa. De tal manera que podamos darle mejores oportunidades a nuestros hijos. Cajamarca es una región rica. No podemos decir que no lo es. Pero también hoy día es la región más pobre del país. Y eso hay que resolverlo. Como una región con tantos recursos, es la región que hoy día está en la cola. El nivel de crecimiento está encabezando la lista de la pobreza en el país. Hoy día no podemos esperar más. Hoy día ya hemos anunciado que vamos a acompañar el gobierno central, quiera o no quiera su gobierno regional, vamos a acompañarlos para que desarrollen sus obras. Porque no podemos permitir que el pueblo se siga demorando en el desarrollo. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un llamado a las autoridades cajamarquinas que vengan a Lima, que traigan sus problemas, para tratar de resolverles cada uno de sus problemas. En lo que es carreteras, estamos invirtiendo cientos de millones. Esta carretera nada más vale 300 millones de soles. Y cualquiera podría decir, presidente, pero hubiera puesto en otra región. No, señores. Cajamarca merece la conectividad. Porque Cajamarca es una región tan grande como Arequipa, Cusco, Ancash, La Libertad. Pero todas esas regiones están encabezando hoy día el crecimiento económico. Sus aeropuertos se están convirtiendo en aeropuertos internacionales. Se están resolviendo grandes proyectos de desarrollo de infraestructura. Grandes proyectos hidroenergéticos, grandes proyectos extractivos y que están mejorando las condiciones económicas de su población. Cajamarca no puede ser la excepción. Así que hoy día aprovechamos en Huamos para comprometernos más, meternos más en la problemática de Cajamarca. No podemos simplemente esperar las cifras de la pobreza que nos demuestren que Cajamarca está en la cola. Por eso nos comprometemos hoy día más con los ministros de Educación, Vivienda, Construcción y Sanidamiento, de Salud, de Transportes y Comunicaciones, del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para mejorar y expandir los proyectos, los programas sociales, los proyectos de desarrollo. Porque hoy día Cajamarca tiene que tener una luz al final del túnel. Y quiero que esa luz al final del túnel sea el desarrollo a través de obras, a través de programas sociales para ayudar a nuestros adultos mayores. A través de beca 18, que vamos a doblar la oferta de becas para Cajamarca, para que haya más jóvenes que puedan acceder gratuitamente a una educación superior, a una educación superior, sea en el país o fuera del país. Vamos a trabajar más, vamos a tener más presencia con FONCODES, este Fondo para el Desarrollo, para buscar qué proyectos podemos nosotros apoyar a Cajamarca en lo que sea agricultura, ganadería, programas productivos, bicigranjas, que podemos trabajar juntos para crear economías en los diferentes distritos de Cajamarca. Tenemos que trabajar también lo que es la conectividad, que habló el viceministro de Transportes y Comunicaciones, para que haya mercados dentro de la región de Cajamarca. Tenemos que continuar avanzando en lo que es la longitudinal de la sierra que pasa por Cajamarca. Hoy día ya hay carretera desde Namballe, desde las Balsas, que va bajando hacia Jaén. Vamos a seguir conectando Cajamarca longitudinalmente. Y queremos de esa manera decirle a Cajamarca y a su pueblo que los respetamos y nos sentimos cajamarquinos. Nos sentimos ahora más que nunca, que ahora necesitan más cajamarquinos. Así que seguiremos viniendo a Cajamarca. Vendré, también vendrá Nadine, que es cajamarquina de origen. Vendrá también a saludarlos y a ver el colaborador que van a poner a las mujeres. A desarrollar de la mano con las mujeres sus programas. Seguiremos trabajando y estas obras que hoy día dejamos en Cajamarca, en Huambos, en Chota, las vamos a seguir ampliando. En el camino hemos venido hablando con su alcaldesa para ver qué proyectos tenemos para desarrollar. Si quieres, te vienes a Lima y conversamos detenidamente cuáles otros proyectos tienes para poder desarrollar Cajamarca, Chota, Rutero, Jaén, Guadalajos, Guamamarca, Selendí, Santa Cruz, tantas otras provincias que tiene Cajamarca. Poder desarrollarlas para que no haya desigualdad acá. Este gobierno es de inclusión social. Basta ya de peleas. Las peleas solo traen atraso, solo traen pobreza, dificultades. Debemos ponernos la camiseta de Cajamarca a todos y darnos la mano. Ese es el mensaje que traigo yo. Un mensaje de paz. Un mensaje de desarrollo. Un mensaje de inclusión social. Un mensaje claro de que no vamos a perdonar la corrupción en Cajamarca. No vamos a perdonar que se hayan robado plata. Así que seguiremos avanzando y trabajaremos transparentemente. Porque de lo que se está hablando acá es de plata del pueblo, que tiene que ir para el pueblo en proyectos que beneficien al pueblo. Así de sencillo. No hay otra cosa más, no hay otro discurso. Y dentro de ese marco de lucha contra la corrupción, de deslinde, contra los proyectos sobrevalorados, que le ponen más plata a ese proyecto, particularmente en campañas electorales, vamos a rechazar todo eso. Y fuera de todo eso, seguimos trabajando con Cajamarca. Muchas gracias a todos ustedes. Que iba Lombos. Que iba Chota. Y que iba el pueblo en Cajamarca. Muchas gracias.